...aplicado lo que dice la sentencia y lo que dicen las leyes. Además, pensamos también, y cuando ha habido la discusión en consensos, hemos logrado nosotros también vincular dentro del texto, porque no somos personas que vamos siempre a rajatabla a poner cosas. Somos gente racionales que hemos estado trabajando en el campo, a veces muchas más años que la misma gente que está diciendo que aquí está siempre en el campo. Uno de los temas, y por eso hay que hacer un poco de historia, en el Ecuador ha habido cinco leyes desde 1830 que hablaban de la propiedad del agua. Casi 140 años la propiedad del agua era público, privado, y desde el 72 hasta la fecha, casi 40 años, ha sido un bien público. Y en el gobierno de Sixto Durán-Ballén no se dejó pasar porque estuvimos en las calles. Alguna gente no les ha visto en las calles cuando fue el problema del agua a finales de los 90 e inicios de los 2000. Y reclamamos, y no logramos que se privatice y que se ponga una ley para privatizar el agua. Si no hubiéramos estado discutiendo ahora la privatización que se hizo a fines de los 90. Ninguna, ninguna de estas leyes habla del derecho humano al agua. Ninguna de estas leyes habla de la gestión integral de los recursos hídricos. Peor aún, de la participación de usuarios en la institucionalidad del agua. No hablan de la gestión social participativa y manejo comunitario como es lo público y comunitario que dice la Constitución. Nadie habla de estas leyes, de la redistribución del agua, del acaparamiento, de la escasez. Anteriormente se concesionaba con una base de abundancia. Hoy hay problemas de escasez y por eso hay que cambiar la ley. Se hablaba, en estas leyes no hablan del control de contaminación y agua superficial ni subterránea, que es la base en el futuro del uso del agua para los ecuatorianos y ecuatorianas. No hablaba de una autoridad única. Anteriormente, cuatro o cinco instituciones concesionaban agua y a veces del mismo caudal, perjudicando siempre a los usuarios y en especial a los más pobres de las zonas rurales. Nunca se habló de un caudal ecológico. Estas leyes no hablan del agua de riego para la soberanía alimentaria y tampoco de la importancia que tienen las juntas de agua potable y riego. Esto, importantísimo, hoy se sabe la importancia que tienen las juntas de agua potable y riego a nivel nacional, que logran cubrir a más de tres millones y medio de ecuatorianos y ecuatorianas que tienen acceso al agua por estas juntas de agua. Por eso, el Sistema Nacional Estratégico del Agua se basa en tres principios grandes. La rectoría, el control y la participación. La constitución es muy clara cuando dice la rectoría quién tiene. Y el artículo 313 de la Constitución ya dice que el Estado es el encargado por ser un recurso estratégico de uso público. También el 318 habla de la planificación y gestión que tiene que hacer el Estado por esa calidad de recurso estratégico y de derecho humano. El artículo 412 habla de quién hace el control. Y es por eso que hay que tener esos dos elementos, la rectoría y el control, para que haya un acercamiento y no ser juez y parte de la rectoría en la evaluación de los recursos hídricos. Y también habla de la participación, que ninguna de las otras leyes decía. Y en el artículo 100 es muy claro. Y dice para qué en todos los niveles de participación, en los niveles del gobierno debe haber participación. Y dice en qué. En la formulación de políticas, planes, mejorar la calidad de la inversión pública, elaborar presupuestos, fortalecer la democracia y otros temas más. Y en el último párrafo, la Constitución es muy clara y dice. Las formas de participación de las organizaciones, ciudadanía en general, serán asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y demás instancias que promueva la ciudadanía. Pasemos. Por eso es que la propuesta de la Autoridad Única del Agua y del Sistema Nacional Estratégico de Recursos Hídricos, parte de una Autoridad Única del Agua, que según lo que dice la Constitución, es del Estado el que maneja la rectoría. Una agencia de regulación y control para que no sea parte, no sea juez y parte la Autoridad Única del Agua en lo que es la normativa y lo que es las autorizaciones de agua. Un consejo consultivo que esté hacia el nivel nacional y en esto se suma más la participación a nivel local en las cuencas hidrográficas. Todo el mundo que ha trabajado en las cuencas hidrográficas y ha trabajado con las organizaciones campesinas y deslegantes sabe que la problemática y el manejo y la discusión se da en las cuencas hidrográficas. De ahí sale la problemática para generar política. Así que hay dos espacios en la propuesta para eso. Y es por eso solicito que se modifique el artículo 221, en la cual indica la Autoridad Única del Agua es la entidad que dirige el Sistema Nacional Estratégico del Agua, es persona jurídica y de derecho público, cuyo titular será designado por la Presidenta o Presidente de la República y tendrá el rango de ministro o ministra. Es responsable de la rectoría, planificación y gestión de los recursos hídricos. Su gestión será desconcentrada en el territorio. El Organismo Técnico del Sistema Nacional de Competencias regulará la gestión de las competencias concurrentes en materia de recursos hídricos y dominio público hídrico. Este es el cambio que se necesita en el artículo 21. Y se tiene que también modificar en el artículo 224 lo que son las competencias y atribuciones de la Autoridad Única del Agua. En este caso, dirigir el Sistema Nacional, ejercer rectoría de la política pública, coordinar con la Autoridad Ambiental y Sanitaria Nacional, elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos, establecer y delimitar las zonas de protección hídrica, definir la delimitación administrativa de las unidades hidrográficas, otorgar las autorizaciones para todos los usos, otorgar autorizaciones para el cambio, uso y aprovechamiento, otorgar personería jurídica a las juntas de administradoras de agua potable y de riego, mantener y actualizar el registro público del agua, declarar de interés público la información sobre disponibilidad de agua, tanto superficial, subterránea y atmosférica, establecer mecanismos de coordinación y complementariedad con los gobiernos autónomos descentralizados, emitir informes técnicos de viabilidad para la ejecución de proyectos, conocer y resolver sobre las apelaciones y otros recursos que se presenten, asegurar la protección, conservación, manejo integrado y aprovechamiento sustentable de las reservas de aguas superficiales y subterráneas, fijar mediamente la aplicación de criterios técnicos y actuales de tarifas, ejercer la jurisdicción coactiva, formular, gestionar y supervisar el plan anual de prioridades en infraestructura hidráulica, equipamiento, drenaje e inundaciones y administrar la infraestructura hidráulica con propósito múltiple. Y por eso solicito que se hagan estos cambios en estos artículos y también se recomienda que para que funcione el Sistema Nacional Estratégico del Agua se mejora el contenido y redacción de los artículos 220, el artículo innumerado que habla sobre los objetivos del Sistema Nacional Estratégico del Agua, el 221, 224, 227 y 228. Además, se debe mejorar el contenido y redacción de los siguientes artículos, almacenamiento de agua que es un tema de que no hubo consenso, que fue de disenso. No se podía poner dentro de una ley un tamaño para el almacenamiento de agua de lluvia. Creemos que eso es condiciones ya locales, condiciones meteorológicas locales, condiciones de lo que es el agroecosistema y por eso tiene que ir al reglamento para que se fije tamaños diferentes de almacenamiento para cada situación ecológica en el país. Un tema importantísimo que tiene que estar dentro de la propuesta de ley es en el artículo 85 sobre lo que es el déficit hídrico. Uno de los conflictos más grandes que se da en todas las cuencas hidrográficas es que se concesiona sin tener una noción de lo que es el proceso hidrológico del agua y eso hace la conflictividad a nivel de los usuarios. En las zonas altas, cuando hay lluvia, no utilizan y dejan pasar a las zonas bajas y se puede utilizar el agua que tienen concesionado. Pero cuando hay sequía, todo el agua se queda en las zonas altas en perjuicio de toda la gente que utiliza el agua en las zonas bajas. Por eso, tiene que estar dentro de este artículo, se debe considerar que cuando se disminuye el caudal por motivo de escasez temporal o permanente, el agua debe ser entregada proporcionalmente a los usuarios. Y además, que la autoridad única del agua debe mantener totalmente actualizada la información sobre balances hídricos en cuencas hidrográficas que son acciones que se puede hacer ya con la tecnología que se encuentra actualmente. Tiene un minuto asambleísta. Sí. Tenemos que también modificar el artículo 64 de vertidos y prohibiciones de control. Que las descargas de aguas residuales que se realizan en dominio público, al hídrico público, deben tener un control y regulación bastante fuerte para evitar la contaminación de las aguas para el uso humano y aprovechamiento productivo. Y en el artículo 111, la devolución de aguas, que también es un tema importante que debe estar dentro de la ley, es la disposición de desechos líquidos por medio de inyección. Debe ser otorgado previo a un estudio técnico que garantice sus condiciones para que no afecten fuentes de agua para consumo humano. Y por último, había un artículo que tiene que ser modificado. Se decía que cualquier persona podía encontrar agua subterránea y luego de que ya aprovecha, va y informa a la Autoridad Única del Agua. No. Hoy tiene que tener una autorización para poder tener el acceso, para que pueda ser acceso a agua subterránea, porque caso contrario, como ha pasado en el país, están secando ya los acuíferos en todo el Ecuador. Y quisiera no dejar pasar una de las cosas que indicó el presidente de Cuadrullari, como que dudando que los que hicimos la consulta prelegislativa y que estuvieron presentes casi en todas las sesiones en todo el país, hemos hecho nosotros algún tipo de trampa o alguna cosa. Yo sí tengo pruebas de que se hicieron en la primera consulta de mucha gente. Aquí tengo de varias organizaciones que tienen el mismo texto hasta con punto y coma, porque les pasaron una hoja para que llenen igualmente organizaciones de Cotopaxi, igual a Chimborazo, igual en Imbabura, igual. Y tenemos hasta con la sumilla de quien hizo esto. Eso no es moral, eso no es transparente. La Comisión, somos gente honrada, todos los de la Comisión, gente transparente que vamos a ser en beneficio del Ecuador. Muchas gracias, señor presidente.